... Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la Catedral de Valladolid... ...que pueden ustedes apreciar, va llenándose poco a poco... ...donde vamos a vivir una celebración histórica... ...por muchos motivos que les vamos a ir explicando... ...una celebración singular, plagada de ritos... ...muy bonita, muy rica en liturgia... ...y que vamos a tratar de ir explicándoles a todos ustedes poco a poco... ...junto a mí se encuentra Javier Borrieza Sánchez... ...profesor titular de Historia Moderna de la UBA... ...que me va a ayudar en la retransmisión de esta celebración... ...Javier, buenas tardes, bienvenido, un día más... ...muchísimas gracias siempre por tu colaboración. Muy buenas tardes José Antonio, muy buenas tardes a todos nuestros amigos... ...que han, a través de distintos medios de esta cadena de televisión... ...de la Canal 8, que se pone hoy al servicio de un acontecimiento... ...como decías tú, muy singular, histórico... ...dentro de la historia de la diócesis, de la historia de Valladolid... ...y de esta historia de la catedral... ...como es la ordenación episcopal de un obispo... ...no residente, no va a ser un obispo para el gobierno de la diócesis de Valladolid... ...sino que va a ser un obispo para trabajar en una de las congregaciones romanas... ...lo que pasa es que sale del presbiterio de Valladolid... ...y es Aurelio García Macías... ...y por eso tiene lugar esta ordenación episcopal... ...antes se decía consagración episcopal... ...tiene esta ordenación episcopal que es la culminación... ...ahí le tenemos que ha hecho ya su entrada en la catedral... ...y está orando ante la capilla de la Virgen del Sagrario... ...la Virgen del Sagrario que es la patrona del cabildo de la catedral... ...desde que se descubrió en 1602... ...mientras estaba construyendo esta catedral... ...ha sido recibido por el cabildo en la puerta principal de esta catedral... ...Santa Iglesia Catedral Metropolitana... ...inaugurada en su obra nueva en 1668... ...acompañado por el cardenal arzobispo de Valladolid... ...por el obispo auxiliar de Valladolid... ...por el nuncio de su santidad... ...ahí vemos como el cabildo de la catedral... ...le ha acudido a recibirle a Aurelio García Macías... ...nacido en Pollos en 1965... ...y como se dirige a su familia, a sus hermanos... ...a sus padres, Carmela y Gaudencio... ...y sale de esa capilla de la Virgen del Sagrario... ...donde además José Antonio... ...tú sabes que está enterrado José Delicado Baeza... ...Monseñor Delicado Baeza... ...que fue el arzobispo que le ordenó en 1992... ...Aurelio García Macías... ...y una capilla que él expresamente había pedido poder visitar... ...antes de comenzar esta celebración... ...celebración a la que están invitados... ...cerca más de 40 obispos... ...y también está invitado... ...en Quirilos Catelelos... ...que es metropolitano de Crini... ...es arca de Malta... ...que es un patriarcado ecuménico de Constantinopla... ...sí, pertenece al patriarcado de Constantinopla... ...y que se sitúa en ese lugar... ...en un lugar preferente... ...pero no dentro del presbiterio... ...jundo con el resto de los obispos que van a venir... ...porque no es un obispo que esté... ...en comunión con la Iglesia Católica... ...pero sin embargo... ...demuestra muy mucho... ...pues ese talante de Aurelio García Macías... ...de su trabajo en la liturgia... ...de su gran conocimiento... ...de esta parte de la disciplina de la Iglesia... ...no solamente como consultor... ...como jefe de oficina en la congregación... ...ahora como subsecretario... ...en la congregación romana... ...sino también porque él ha sido delegado de liturgia... ...durante muchos años... ...en la diócesis de Valladolid... ...porque le ha dado clase en muchas universidades... ...ahí vemos a sus padres... ...ahí están sus padres, sí... ...eh... ...Carmele Gaudencio... ...muy emocionados... ...naturalmente... ...por este acontecimiento... ...pues tan singular... ...que es también para su familia... ...no hay nada más bonito... ...que ver a un hijo... ...cómo llega a una de las... ...más altas instancias... ...de la Iglesia Católica... ...ese hijo que un día vieron salir de casa... ...para ingresar en el seminario... ...y hoy que le ven... ...convertirse... ...en obispo... ...doce años tenía cuando... ...ingresa en el seminario diocesano de Valladolid... ...continúa en el seminario mayor... ...después regresó a ese seminario... ...como director espiritual... ...después de haber sido párroco... ...en Tierra... ...en Tierra de Campos... ...en La Mudarra... ...en Villalba de los Alcores... ...es director espiritual del seminario... ...después... ...también... ...será rector de ese seminario... ...una vez... ...habiendo... ...servido en las... ...en la unidad pastoral... ...de Santiago el Salvador... ...y... ...que fue la primera unidad pastoral de Valladolid... ...de la diócesis de Valladolid... ...y del seminario... ...en 2015... ...salió... ...para... ...ante el llamamiento del Papa Francisco... ...y... ...y bueno... ...para trabajar precisamente... ...en la congregación... ...de liturgia y disciplina de los sacramentos... ...primero cuando el prefecto ha sido el Cardenal Sarad... ...y ahora cuando el prefecto es Artur Roch... ...que es un... ...que es un... ...un arzobispo... ...todavía arzobispo... ...previsible cardenal en el próximo consistorio... ...pues que tiene mucha vinculación con Valladolid... ...y tiene mucha vinculación con Valladolid... ...porque... ...ha estudiado seis años en el Colegio de los Ingleses de Valladolid... ...y se conoce muy bien... ...y todos los años viene a Valladolid... ...así que... ...es un hombre que... ...que quiere mucho a Valladolid... ...eh... ...el futuro prefecto de la congregación de liturgia... ...y... ...eh... ...de la Santa Sede... ...Arthur Roch... ...monseñor Arthur Roch... ...hemos visto diferentes planos... ...de cerca de... ...los dos centenares... ...de... ...sacerdotes... ...que también van a estar... ...eh... ...en esta celebración... ...que van a... ...con celebrar... ...ahí les tenemos... ...sacerdotes de diferentes lugares... ...de la diócesis... ...de otras diócesis... ...de otras diócesis... ...eh... ...de España... ...que no han querido... ...perderse... ...este... ...emotivo acto... ...este acto histórico... ...como les decíamos... ...mucho público... ...también... ...ha venido... ...mucha gente... ...de la vecina localidad... ...de Pollos... ...localidad natal... ...de Don Aurelio García Macías... ...han querido estar... ...eh... ...han querido... ...han querido estar... ...con su... ...su paisano... ...viviendo estos momentos... ...y acompañándole... ...en estos momentos... ...históricos para él... ...y para... ...para la diócesis... ...para la diócesis... ...la catedral que es de gran tamaño... ...la catedral se ha hecho pequeña... ...y además... ...en este momento... ...en que ya se va formando... ...la gran procesión... ...desde el interior de la catedral... ...ahora mismo... ...con la participación... ...de los señores obispos... ...arcobispos y cardenales... ...les recordábamos que... ...más de cuarenta... ...de distintas... ...de distintos lugares de España... ...y además... ...con la participación... ...y la presencia... ...de algunos muy queridos... ...eh... ...en... ...en... ...en esta diócesis... ...como es el caso... ...de don Braulio... ...eh... ...Rodríguez Plaza... ...que acaba de... ...de pasar... ...por detrás de nuestro set de comentaristas... ...eh... ...dirigiéndose... ...dirigiéndose... ...hacia la calle... ...para... ...por la calle Cascajares... ...iniciar esa procesión de entrada... ...que luego ingresará... ...en este templo... ...en este templo inacabado... ...de arquitectura herreriana... ...eh... ...eh... ...bueno pues... ...por la puerta principal... ...es una catedral... ...José Antonio... ...que yo me atrevería a decir... ...que falta por ser descubierta... ...por nuestros vallisoletanos... ...efectivamente... ...es muy poco visitada... ...lamentablemente... ...es muy poco visitada... ...tiene mucho que enseñar... ...y es una... ...una gran catedral... ...a pesar de estar inacabada... ...a pesar de esa... ...de esa... ...de esa espinita... ...que todos los vallisoletanos... ...tenemos... ...de que nos falta media catedral... ...sí, por lo menos... ...aproximadamente... ...por lo menos... ...casi más de media catedral... ...efectivamente... ...y va a ser uno de los templos... ...más grandes de la cristianda... ...sí, sí, sí... ...y que precisamente... ...tenemos que aclarar... ...por si luego se nos olvida... ...que... ...lo que hizo aquel cabildo colegial... ...que todavía no era... ...cabildo catedralicio... ...lo que hizo aquel cabildo colegial... ...fue traer al mejor arquitecto... ...de la monarquía... ...que era Juan de Herrera... ...y que estaba trabajando en el Escorial... ...y se trajeron a Juan de Herrera... ...del Escorial... ...para trazar... ...los planos... ...de la colegiata primero... ...y futura catedral de Valladolid... ...así que eso de que... ...no fue concluida... ...porque se llevaron a Juan de Herrera... ...al Escorial... ...eso es una leyenda urbana... ...no fue concluida... ...porque faltó dinero... ...y porque no era ya el tiempo... ...de las grandes catedrales, ¿no?... ...exacto, exactamente... ...pero con todo es una historia muy bonita... ...yo tengo la oportunidad de estudiarla mucho... ...y a través sobre todo de su cabildo catedralicio... ...porque los libros del cabildo... ...son un observatorio... ...privilegiado de lo que es la historia de Valladolid... ...allí aparece absolutamente todo... ...los cabildos de aquellos siglos... ...hablaban absolutamente de todo... ...lo observaban todo... ...y eso que tenían que rezar varias veces... ...en el coro... ...un coro que antes estaba... ...también en esta catedral herreriana... ...estaba en el centro... ...de la nave central... ...valga la redundancia... ...de la nave central... ...y que el arzobispo Gandasegui... ...en 1928 decidió... ...dejar vía libre a toda la nave central... ...situar el coro... ...en el presbiterio... ...la sillería ya... ...esa sillería procede del convento de San Pablo... ...una sillería desamortizada... ...y que... ...y que fue colocada en la catedral... ...no, sin... ...sin muchas... ...con muchas... ...contrariedades... ...y con muchos debates... ...finalmente se sitúa ahí... ...y también llegó en los años 20... ...hace 100 años... ...el retablo de la vecina iglesia de Santa María... ...de la antigua... ...que es un retablo de Juan de Juni... ...un increíble retablo... ...que además tuvimos la ocasión de ver... ...eh... ...a la altura de los ojos... ...en una... ...cuando se hizo una magnífica restauración... ...si recuerdas... ...y que nos permitió ver... ...la calidad de las tallas... ...de Juan de Juni... ...se acaba de poner el público en pie... ...estamos viendo... ...como la entrada de esa procesión... ...se está... ...se está produciendo... ...pueblo de reyes... ...pueblo de reyes... ...es el gran himno... ...asamblea santa... ...pueblo sacerdotal... ...ahí tenemos el evangeliario... ...que se estrena... ...para esta ceremonia... ...que es llevado por el diácono permanente... ...Francisco de Castro... ...y que ha sido realizado por... ...por... ...Juan Pablo Herbada... ...es uno de los sacerdotes... ...artistas de esta diócesis... ...que además... ...están en el órgano... ...están ahora mismo... ...interpretando en el órgano a Mezua... ...que al mismo tiempo... ...realizan estas labores... ...que junto con Goyo Casado... ...entre los sacerdotes... ...también dirigen coros... ...qué importante también es esa... ...esa relación entre... ...entre la espiritualidad... ...la fe... ...el arte... ...el arte... ...la cultura... ...y ya tenemos pues... ...esa procesión... ...de más de 40 obispos... ...creo que exactamente son 43... ...porque ha habido alguna... ...algún... ...algún cambio de última hora... ...cuatro cardenales... ...entre esos 43 obispos... ...el único obispo... ...coajutor en sede plena... ...que es el obispo de Almería... ...Antonio Gómez Cantero... ...ahí tenemos el obispo de Palencia... ...el obispo de Ciudad Real... ...parece que estamos en el Vaticano... ...sí, sí... ...tenemos también... ...un... ...un obispo... ...ahí tenemos Arzurroch... ...que va a ser el próximo... ...o ya es el prefecto... ...de la congregación de liturgia... ...arzobispo... ...ahí tenemos a un... ...obispo de Rito Católico Oriental... ...junto al obispo de San Sebastián... ...con el señor Munilla... ...este obispo de Rito Católico Oriental... ...es monje benedictino... ...lo decimos en el día de hoy... ...que es la festividad de San Benito... ...los obispos... ...besan el altar... ...de esta ceremonia tan cuidada... ...litúrgicamente, musicalmente... ...porque la música también... ...forma parte de esa liturgia... ...el órgano Allen... ...que va a intervenir en el ofertorio... ...y en el final... ...el cardenal Blázquez... ...vemos ahora en imagen... ...arzobispo de Valladolid... ...y el órgano Amezua... ...que es un órgano... ...reformado en 1933... ...y de origen en 1904... ...y la caja es de finales del 18... ...vemos ahí como los cardenales... ...van subiendo las gradas del presbiterio... ...el cardenal de Valencia... ...monseñor Cañizares... ...y ahí tenemos a don Ricardo... ...como cardenal... ...arzobispo de Valladolid... ...y obispo consagrante... ...los obispos se van situando... ...en la sillería... ...mientras que el cabildo de la catedral... ...está detrás de la mesa del altar... ...también me imagino que estarán... ...de consejo de consultores... ...y consejo presbiteral... ...ahí tenemos a Aurelio... ...Aurelio y Marte Macías... ...con dos sacerdotes que le asisten... ...el vicario de su pueblo de pollos... ...Jaime Pablo Rodríguez... ...efectivamente... ...y luego también tenemos... ...al que fue su director espiritual... ...en el seminario... ...que es un operario... ...que trabajaba entonces en el seminario de Valladolid... ...aquilino Martín Benito... ...efectivamente... ...vemos como el cardenal está... ...incensando el altar... ...como corresponde... ...que nos hagá... ...que nos acerdo... ...que nos acerdo... ...que en línea... ...y nos acerdo... Hoy tenemos a don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo y primado de España, que salió también desde el presbiterio en 2007, donde residió 18 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con vosotros. Teresa Lapuerta, delegada de medios de comunicación, hace la munición de entrada. Bienvenidos a todos a esta celebración eucarística, en la que nuestro hermano Aurelio, presbítero de esta Iglesia de Valladolid, será ordenado obispo. Es una fiesta para toda la Iglesia, representada entre todos nosotros aquí, convocados por el Señor resucitado. Obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. La asamblea de los bautizados en Cristo Jesús nuestro Señor. Tras la escucha de la palabra de Dios, invocaremos unidos el don del Espíritu Santo, para que, por imposición de las manos de los obispos, descienda sobre él y le capacite con su fuerza para ser pastor de la Iglesia de Dios. Será ungido con el Santo Crisma en la cabeza para significar el sumo sacerdocio. Recibirá el Libro de los Evangelios, porque es el primero que ha de anunciar la palabra de Dios, como nos recordarán después las lecturas que serán proclamadas. El anillo lo vincula fielmente a la Iglesia, a su esposa. La mitra en su cabeza reclama la santidad de su vida. Y el báculo evoca el cuidado paterno del buen pastor, que ha de cuidar la grey de Dios. Damos gracias a Dios Padre, porque por la ordenación, Aurelio será agregado al Colegio de los Obispos, sucesores de los apóstoles, que continúan en el tiempo la misma misión de Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir, que no vino a condenar al mundo, sino a salvar a la humanidad. Hermanos todos, los aquí presentes y los que nos siguen por televisión, participemos con gozo en esta hermosa celebración. Pues así es una hermosísima celebración. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Cantamos el Kyrie. Kyrie Eleison de la Misa de Ángeles. Es una de las misas gregorianas más famosas y sencillas de cantar. En su origen no fue una misa compuesta como una unidad, sino que cada parte tuvo existencia propia y fueron usadas en diferentes festividades por separado antes de formar todo un conjunto. La forma actual que se conoce es la ensamblada por los monjes de Solesmes y contiene este Kyrie, Gloria, Santus y Andeus Rey. El Kyrie es la única oración que ha sobrevivido en griego, Kyrie Eleison, dentro del rito romano. Y pudo ser el Papa Gregorio I el que decidió a finales del siglo VI que la fórmula de Kyrie Eleison se alternara con Christeleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y esta misa de Ángeles parece que tiene su origen en una melodía normanda, fíjate, del siglo XIV. Mucho queda por investigar también sobre la música litúrgica católica. Estamos cantando griego, que fue la primera lengua oficial de la Iglesia. Amém. Seguimos con el canto de gloria. También de la misa de Ángelis. El canto de los ángeles en la noche del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en la noche del nacimiento de Jesús. Felipe Neri, dirigidos por el sacerdote Gregorio Casado y al órgano Juan Pablo Herbada, también sacerdote, los que están acompañando este canto, este rezo del gloria, antes de la lectura y la proclamación de las lecturas, primera y segunda, y el evangelio de este domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Se han conservado, por supuesto, las lecturas del domingo. Y veremos que las lecturas del domingo nos dicen, fíjate que no estaban preparadas para esta ceremonia, nos dicen muchas cosas de lo que es la misión de un obispo. Bueno, sí, es cierto. Las autoridades civiles tenemos al alcalde de Valladolid, tendremos también al alcalde de Pollos, tenemos también al presidente de la Diputación, tenemos al consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, que nos alegramos muchísimo de su recuperación después de haber permanecido tanto tiempo hospitalizado. Conrado, creo que también está la fiscal, el presidente de la Diputación, Conrado, Conrado Vizcar, alcalde de Matapozuelos. Jesús Julio está emocionadísimo. Sí, ya lo creo. El trance por el que ha pasado le ha marcado muchísimo. Termina el canto de gloria, el cardenal hará la oración colecta y entraremos directamente en la liturgia de la palabra. Oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante y has querido incorporar hoy al colegio episcopal a tu siervo el presbítero Aurelio. Concédele ser auténtico testigo de Cristo, en todas partes, por la santidad de su vida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esa primera lectura que va a realizar Marco Rebollo, uno de los seminaristas más queridos de nuestra diócesis, de la profecía de Amos. Lectura de la profecía de Amos. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amos, «Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino». Pero Amos respondió a Amasías, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, «Ve, profetiza a mi pueblo Israel».» Palabra de Dios. ¡Cantamos a continuación el Salmo 84, «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación». Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Ahí tenemos algunos de los diáconos permanentes de nuestra diócesis. Una diócesis que ha tenido pronto diáconos permanentes después del concilio y que realizan una labor pastoral magnífica. «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación». La misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La misericordia y danos tu salvación. La misericordia y danos tu salvación. La misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La segunda lectura es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahí será leída por María Elena Vilches, la hermana María Elena Vilches, que es la superiora general de las discípulas de Jesús, cuya casa generalicia se encuentra en Valladolid, muy vinculadas a la casa sacerdotal también de la diócesis. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él, hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él, también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Marcos. Porque junto con ese órgano, Ametua, están los trompetistas, que en esta ocasión han sido incorporados por este coro de amigos de San Felipe Neri. Ricardo Gómez de Cruz e Irene de la Fuente Benito, esos trompetistas, que son tan solemnes en la liturgia, José Antonio, y que eran, bueno, pues, es la herencia de esa liturgia también antigua de las catedrales, donde no faltaban los ministriles. Efectivamente. Y ahí tenemos cómo nuestro querido amigo Francisco de Castro va a ser el diácono permanente, que va a proclamar el Evangelio de San Marcos. Se acerca al altar, va a tomar en sus manos el Evangelio, donde observemos esa escena, estrenada precisamente para esta ordenación, realizada por Juan Pablo Herbada, repujado, modelado, fundido en plata, y que representa la encarnación del Señor, la Anunciación. Es una preciosidad. Es una preciosidad. La liturgia también habla a través de sus objetos. Efectivamente, de sus objetos, de sus ropajes. De cómo en este momento el cardenal arzobispo sostiene el báculo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Él se encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no recibe ni os escucha, al marcharos, sacudióse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Con el canto del Benicreator comienza el rito de la ordenación. Pero antes vemos cómo se inclina y va a realizar la bendición con el evangelio. Se recoge de nuevo el diácono. Como bien decías tú, pues la ordenación episcopal está dentro de una eucaristía y aquí es el momento en que comenzamos con el rito propio de la ordenación. Este precioso himno cristiano que invoca al Espíritu Santo con un texto que procede del siglo IX y que pudo ser atribuido al monje benedictino Rabanus Maurus, que vivió en el siglo VIII y IX y el texto fue musicado para el canto gregoriano como una melodía monódica, interpretada a capela, en este caso con el acompañamiento, sí, del órgano. Es un texto en latín que invoca esa presencia del Espíritu Santo que el breviario romano asigna para determinados días y que además, pues es entonado en actos académicos en universidades pontificias, en el comienzo del conclave para elegir al Papa, en la ordenación episcopal de un obispo como está ocurriendo hoy aquí, en la dedicación de las iglesias, en la celebración de sínodos y concilios, también en la coronación de reyes, si así fuese preciso, y que tenemos que distinguir de la secuencia del Espíritu Santo del Día de Pentecostés. Vemos al cardenal amigo, ríosecano, vallesoletano, junto a él el cardenal Carlos Susoro, cardenal arzobispo de Madrid, por delante, el nuncio de su santidad, Bernadito Azúa, el vino de nacimiento. Qué importante es la música en estas celebraciones, y como tú decías, Javier, qué poco investigada está. Y eso que en Valladolid tenemos un archivo musical de primer orden, porque la capilla de la catedral era importantísima en aquel cabildo catedral, no tendríamos catedral construida, pero el cabildo de la catedral tenía una capilla musical muy importante, y cuando a partir de 1669 se usó la obra nueva, pues también se va a componer una gran cantidad de obras, incluso en el siglo XX hemos tenido un maestro de capilla de gran calidad, como es Vicente Goicoechea, que hoy no quiero olvidar, don Vicente Goicoechea, un vasco que vino en tiempo del cardenal José María de Cos. Va a ser presentado el elegido, se dirigen ahora hacia el sitial del cardenal arzobispo de Valladolid, en primer lugar Francisco José García García, delegado de liturgia de la diócesis, acompaña al elegido y a los dos sacerdotes que le asisten. Porque la bula, las letras apostólicas, indicaban por parte del Papa Francisco que tenía que ser examinado en su fe ante el pueblo de Dios. La Iglesia Católica pide que ordene su obispo al presbítero Aurelio García Macías. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos. Léase. Y ahora se procede a la lectura de la bula, las letras apostólicas del Papa Francisco, que ya verán ustedes por parte del Canciller... ...Franciscus Episcopus... Es de gran belleza. Es muy bonito. ...Dilecto Filio Aurelio García Macías, Vallisoletano Presbítero, Congregaciones Prosculto Divino, e Disciplina Sacramentorum, designato subsecretario, ad simul Episcopo Electo, titulo Roddenensi, saluten et apostólican bendiciones. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al amado hijo Aurelio García Macías, presbítero Vallisoletano, designado subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y a la vez elegido bispo titular Roddenense, salud y bendición apostólica. Queriendo ocuparnos de toda la Iglesia y de sus instituciones, nos esforzamos con la máxima diligencia para que éstas se orienten a la autoridad espiritual de los fieles y todos los oficios se desempeñen en beneficio de los mismos fieles. Pensamos ahora en las necesidades de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cuando ponemos nuestra atención en quien desempeña allí la misión de subsecretario. Tú, querido hijo, destacas ante nuestros ojos como alguien que consideramos dotado de la adecuada doctrina litúrgica y también adornado de las virtudes convenientes, por lo cual estimamos que puedes desempeñar este oficio. Así pues, por la plenitud de nuestra potestad apostólica, te elegimos subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y al mismo tiempo te designamos obispo de la Iglesia titular Roddenense, con todos los derechos y obligaciones que te atribuyen las prescripciones de los sagrados cánones y que requiere el oficio encomendado. Además, concedemos que te sea lícito recibir la consagración episcopal en cualquier lugar del mundo fuera de la ciudad de Roma, conforme a las prescripciones litúrgicas. Pero antes, es preciso que hagas la procesión de fe y realices el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores según las leyes y normas de la Iglesia. Finalmente, querido hijo, tenemos toda la esperanza puesta en ti tras invocar la ayuda de la Madre Celestial y que dotado con esta mayor dignidad llevarás a cabo las misiones asignadas de manera más eficaz para beneficio de toda la Iglesia. Dado en Roma, en letrán, a 27 del mes del año, del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado. Firmado, Francisco William Milea, protonotario apostólico. La Iglesia rondonense que es la diócesis que le encomiendan. Él es obispo titular de Rondón que es en la zona de Lampurdán. Es una diócesis que existió. Las diócesis que existieron las mantiene la memoria de la Iglesia. Y precisamente para obispos auxiliares, obispos de la Curia, se les concede ese tipo de diócesis. Es obispo no residencial de Valladolid, por supuesto, sino que va a ser obispo titular de esa diócesis catalana. Está cerca de la localidad de Rosas. Sí, cerca de la localidad de Rosas. Una zona, además, muy romanizada. También habían entrado los griegos anteriormente por allí. Y ahora se va a iniciar la homilía del cardenal arzobispo de Valladolid. Señor prefecto de la Congregación para el Culto Divino, señor nuncio de su entidad en España, obispos, presbíteros, diáconos, reverendísimo Metropolita, autoridades civiles, les saludo con respeto y afecto, querido amigo Aurelio, hermanos todos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. Nuestra vocación como cristianos y dentro de ella, tu vocación como obispo, querido hermano y amigo Aurelio, tiene su origen en el amor eterno e insondable de Dios, en el corazón del Padre. Estamos asentados, radicados y fundamentados en el amor de Dios. no procedemos del azar, ni de la fatalidad, ni de una especie de castigo primordial, ni hemos sido arrojados a la existencia. El Evangelio proclama, Dios es amor, Dios te ama, el Señor es bueno, su misericordia es eterna. En la historia de cada uno, el Señor va desglosando sus bendiciones. Dios nos ha bendecido antes de la fundación del mundo. y nos ha destinado a heredar una bendición. Has sido elegido por Dios, has sido llamado por Jesucristo porque te llevaba en el corazón, para que estuvieras con Él y para enviarte a predicar y a curar. Hoy te marca con el sello de su Espíritu Santo. Su envío te hace portador de una misión con la autoridad del Señor. Eres enviado no aisladamente, sino en fraternidad, como hemos escuchado en el Evangelio, de dos en dos. El apóstol debe transparentar existencialmente el estilo de vida de Jesús. El misionero no se apoya en su poder, ni en su saber, ni en su tener. Depende del que lo envía, tanto en el mensaje que debe anunciar y en la autoridad que lo capacita, como en la manera de actuar. Se pone en camino desprovisto de seguridades. Si confiara más en sus propios medios que en la fuerza del mensaje y en la confianza en el Señor, perdería consistencia y credibilidad su ministerio. Los enviados deben predicar la conversión orientando la mirada del corazón de las personas hacia Dios. No hacen proselitismo en que ocuparían ellos el centro, sino invitan a la conversión a Dios que perdona y que cura. Tu existencia, amigo Aurelio, está inscrita en la bendición eterna de Dios y en el envío de Jesús que te ha llamado y se ha fiado de ti al comendarte el ministerio apostólico. En esta celebración recibirá nuestro hermano, ya presbítero, el sacramento del Episcopado. La plenitud del sacramento del orden, la cumbre del ministerio sagrado, la gracia del sumo sacerdocio. Con la efusión del espíritu y la imposición de manos de los obispos, entras en el orden episcopal. Te recibimos con gozo. Recibirás un ministerio fundamental e insustituible en la Iglesia. Con la autoridad confiada por el Señor, prolongarás su misión como maestro, pontífice y pastor. Representarás a Jesucristo para actuar en su nombre y con su autoridad, el cual, siendo Señor, se hizo siervo, lavando los pies a sus discípulos. Los obispos por institución divina son sucesores de los apóstoles. La incorporación a la sucesión apostólica los acredita para testificar, custodiar y mantener intacta la tradición apostólica. La herencia que hemos recibido del Señor es garantizada por la sucesión apostólica en el ministerio. Para la Iglesia es motivo de gratitud y confianza el que el Señor haya instituido un ministerio que sea prenda de fidelidad tanto en tiempos pacíficos como en tiempos turbulentos, cuando el mar está en calma y cuando es abatido por olas amenazadores. La comunión en la Iglesia acontece en cada generación histórica y también a lo largo del tiempo. Tenemos hoy, hermanos, en todas las Iglesias extendidas por el mundo y otros hermanos nos han precedido en la fe, en el seguimiento de Jesús y en el ministerio apostólico. Por la comunión eclesial están unidas la sucesión apostólica, la colegialidad episcopal y la fraternidad ministerial en el devenir de la Iglesia. Los apóstoles fueron testigos primordiales del Señor, es decir, no solo los primeros, sino también cimientos permanentes, siendo Jesucristo la piedra angular sobre la cual se levanta el templo del Señor. La tradición apostólica se mantiene viva e inalterada en virtud de la sucesión apostólica. Por la ordenación episcopal hemos entrado, queridos hermanos obispos, en una fraternidad de servidores, presididos por el obispo de Rama, siervo de los siervos de Dios. La fraternidad en el episcopado, la comunión y la colegiabilidad episcopal son para la Iglesia don recibido del Señor y tarea cotidiana de todos nosotros. Queridos hermanos en el episcopado, el encargo recibido nos desborda en todos los sentidos, en la confianza inmerecida que nos otorga el Señor, en la misión salvífica que nos encomienda, en la garantía que nos otorga. Desde aquí expresamos nuestra comunión afectiva y obediente al Papa Francisco que nos preside en el Señor. Como todos sabemos ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica y todavía está hospitalizado. la Iglesia a la que Jesucristo ha prometido su presencia hasta el final de la historia debe hacer memoria del Señor en quien está su fundamento inconmovible. Así nos dice San Pablo yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo haced esto en memoria de mí. En otro lugar nos dice os recuerdo hermanos el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis en el que además estáis fundados porque yo os transmití en primer lugar lo que yo también recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. La profesión de la fe y la Eucaristía son inseparables. encomendadas particularmente a nuestro cuidado pastoral. La tradición apostólica cuya comunicación autorizada se encomienda a los apóstoles y sus sucesores se contiene en esta exhortación de Pablo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos nacido del linaje de David según mi Evangelio es palabra digna de crédito si morimos con él también viviremos con él si perseveramos también reinaremos con él querido amigo Aurelio en él podemos descansar y descargar todos los días nuestras penas a su lado podemos reavivar el gozo apostólico y con él podemos recibir la gracia de una esperanza en medio de las pruebas la misión de los sucesores de los apóstoles además de garantizar la autenticidad de lo recibido es también impulso apostólico no miramos solo hacia atrás desde el presente miramos hacia el futuro la salvaguarda de la verdad del Evangelio no depende únicamente de la fiabilidad histórica sino sobre todo del Espíritu Santo que nos lleva a la verdad plena nos recuerda lo que Jesús dijo e hizo y junto con los apóstoles dará testimonio de Jesús lo recibido se comparte eclesialmente y se transmite en la misión a la que el Señor de generación en generación nos va impulsando el Espíritu Santo que unifica a la Iglesia en la sinodalidad de todos los bautizados de todos los ministerios y carismas de todas las tareas y responsabilidades nos abre diariamente a la misión la unidad en el Señor es mantenida por la concordia en el Episcopado la autenticidad del Evangelio se conserva en la fidelidad al Señor en la escucha atenta de todos los hermanos en la fe en la apertura al Espíritu Santo que no cesa de acompañar a la Iglesia de abrirle nuevos caminos de sellar el discernimiento evangélico realizado a diario y particularmente en las encrucijadas históricas que requieren tanto la fidelidad a lo recibido como la confianza en lo entrevisto dentro del horizonte de la historia vamos de camino como los discípulos de Maús si la autenticidad de lo recibido del Señor a través de los apóstoles se oscureciera la misión evangelizadora se derivitaría en su originalidad en ti querido hermano Aurelio se unirán el carisma veritatis certum del Episcopado una larga experiencia como párroco y formador de presbíteros una preparación académica seria y profunda en centros superiores de liturgia y el trabajo en la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la que terminas de ser nombrado subsecretario la colaboración cercana con el Papa desde la congregación la comunicación con los obispos y delegados de liturgia de las conferencias episcopales tu competencia en historia teología espiritualidad y pastoral de la liturgia se unen al ministerio episcopal que hoy recibes tu cuidado y diligencia serenidad y paciencia orden y precisión comunicación atenta y respetuosa te ayudarán en los numerosos y delicados trabajos y relaciones que se abren delante de ti ambas encomiendas ser obispo y ser subsecretario de la congregación no son divergentes estamos seguros yo estoy seguro de que tu personalidad las concertará muy estrechamente nos alegramos de que los diferentes senderos de tu camino anterior hayan convergido en la encomienda de obispo titular rondonense y de su secretario de la congregación la experiencia pastoral la competencia académica la participación en el episcopado y la confianza otorgada por el papa a tu persona nos llena de satisfacción a los vallisoletanos que Santa María la Virgen muestre a Jesús fruto bendito de su vientre a nuestro hermano Aurelio para que lo transmita por la predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos para que lo testifique con una vida santa sencilla y servicial que así sea pues terminada la humildía don Ricardo se colocará frente al altar y delante de él se colocará don Aurelio para pronunciar sus promesas me ha encantado de la definición que ha realizado de don Aurelio como ese hombre trabajador metódico paciente inteligente incansable ordenado la ha definido muy bien el cardenal arzobispo de Valladolid está claro que le conoce bien sí efectivamente fue me consta que la salida a Roma en 2015 después de haber dirigido el seminario durante cuatro años de haber transformado el seminario de haber multiplicado el número de seminaristas de haber hecho presente al seminario en la ciudad esa salida a Roma fue un gran sacrificio que llevó a muchas conversaciones entre ambos pero entendieron que el Papa Francisco le llamaba a Roma y que la diócesis de Valladolid tenía que hacer ese sacrificio y este sacrificio ya ha sido para siempre de momento efectivamente vamos a dejarlo ahí en sus peces para siempre me parecía muy duro de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y su futuro ministerio por tanto querido hermano quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo si quiero quieres anunciar con fidelidad y constancia el evangelio de Jesucristo si quiero quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar si quiero quieres edificar la iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro si quiero quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro si quiero con amor de padre ayudado de los presbíteros y diáconos quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación si quiero con los pobres y con los inmigrantes con todos los necesitados quieres ser siempre bondadoso y comprensivo si quiero como buen pastor quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor si quiero quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio si quiero con la ayuda de Dios Dios que comenzó en ti la obra buena él mismo la lleve a término Bueno y comenzarán ahora el rezo de las letanías si antes habíamos invocado al Espíritu Santo hay que tener también esa invocación de los santos de todos los santos y especialmente de los apóstoles pues estamos ante una ordenación episcopal el elegido se postra en el suelo oremos hermanos para que en bien de la santa iglesia el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia se postra en el suelo el humus en la tierra como símbolo de humildad y son las letanías propias de esa ordenación episcopal que subrayan mucho la invocación de todos y cada uno de los apóstoles por ser los obispos sucesores de los apóstoles que continúan por María Magdalena que continúan por Esteban protomártir de la iglesia por los mártires de los primeros siglos por los doctores de la iglesia por los padres de las grandes órdenes religiosas por los confesores y reformadores y también por los patronos de la iglesia particular en este caso de San Pedro regalado el franciscano del siglo 14 y 15 momento intenso de meditación para don Aurelio muy emocionante nuestros compañeros nos están ofreciendo precisamente como él está en esa oración invocando la intercesión de los santos y santas de Dios casi se lo podíamos leer con los labios sí y santas de Dios continúan ahora como hemos dicho por los padres de la iglesia San Gregorio San Agustín San Atanasio San Basilio San Benito cuya fiesta soy patrono de Europa hombre que construyó Europa San Benito y que Europa ha olvidado vamos a decirlo claramente así es San Pedro regalado San Francisco Javier misionero jesuita Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús que es la patrona del archidiócesis de Valladolid ahora es un momento de peticiones esa mirada de madre que dice a su hijo que ve como está postrado en el suelo en ese momento de reflexión interna petición a los santos para que le ayuden en definitiva de comunión con todos ellos con los nombrados y con los que no han sido nombrados en esa comunión de los santos para que bendiga a este elegido para que bendiga a este elegido para que bendiga y santifiques a este elegido para que bendiga santifiques y consagres a este elegido para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra para que tengas misericordia de todos los que sufren para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo perdonamos con lleno para que nos fortalezca y asistas en tu servicio y asistas de los ciegos des basically ustrens los que nos fortalezca Cristo, oye, Cristo, oye, Cristo, oye, Cristo, escúchalos, Cristo, escúchalos. Cierra las letanías el cardenal. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienza otro momento importante, la imposición de manos y la plegaria de ordenación. Don Aurelio se arrodillará delante del cardenal. Fíjate que esta es la parte nuclear de la ordenación. Cuando hay una ordenación de obispos en la clandestinidad, podemos prescindir de todo lo anterior. Pero, como nos explicó el otro día, ¿recuerdas, don Aurelio? Sí, pero precisamente este momento de la imposición de manos, en el que él de rodillas ante su obispo consagrante, permanece, y donde va a recibir la imposición de manos de todos los obispos, es un momento importantísimo. Que comienza por Arthur Roch, el prefecto de la congregación. Es un momento de silencio, un momento que no va a haber música. Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla. Monseñor Marini, que fue el prefecto de las ceremonias pontificias con Juan Pablo II. Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Asenjo. Nuestro querido don Braulio, Braulio Rodríguez Claza, arzobispo emérito de Toledo. Arzobispo Viola, que es el secretario de su congregación. El primado de España, arzobispo Francisco Cerro, tan querido en Valladolid. Arzobispo de Burgos, don Mariceta. Ya ha recibido recientemente el palio. Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez. Arzobispo de Albacete, don Ángel, un gran historiador. Arzobispo emérito de León. Arzobispo emérito de León. Arzobispo de Oviedo. Arzobispo emérito de Burgos. Arzobispo emérito de Segovia, quiero recordar. Arzobispo enuncio en Croacia. Arzobispo auxiliar de Valladolid. Arzobispo de San Sebastián, señor Munilla. Arzobispo. 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 Arzobispo ajutor de Almería. Arzobispo. Ahí está el rito. Católico oriental. Arzobispo de Ciudad Real. Arzobispo de Santander. Manuel, un Palentino muy querido. El obispo de Palencia, también don Manuel. Administrador diocesano de Ciudad Rolvigo. El señor don Jesús Bonilla. Obispo auxiliar de Madrid, Martínez Camino. Obispo de Ávila. Terminada la imposición de manos. Se colocará sobre la cabeza de don Aurelio el libro de los Evangelios abierto y se pronunciará la plegaria de ordenación. Una plegaria amplia y bellísima. Los diáconos. Patricio Fernández Gaspar. Tiene ya el libro de los Evangelios en sus manos. Y Carlos Barbaglia Belloni. Son de los diáconos permanentes. Primeros de nuestras dióceses. Después, después. y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el Espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el Episcopado, que sea un buen pastor de tu Santa Grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del Espíritu Santo, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la masedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia por los siglos de los siglos. A continuación, el Cardenal hará la unción con los santos óleos en la cabeza de don Aurelio. Debemos recordar que cuando somos bautizados somos ungidos con el aceite y vuelve a ser ungido nuestra cabeza precisamente, o en este caso, cuando un obispo es ordenado, porque cuando un sacerdote es ordenado es ungida a sus manos. Se unge la cabeza como parte principal del cuerpo, representando todo el cuerpo. Como sucedía en el Antiguo Testamento con los reyes de Israel. El bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Ese aceite que es consagrado en la Misa Crismal del Jueves Santo. A continuación, don Aurelio recibirá el libro de los Evangelios y el resto de insignias. Estos reitos también pasaban en las coronaciones. Había que, para tener las manos limpias, ante lo siguiente que es recibir el libro de los Evangelios. Recibe el Evangelio y proclama la Palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. A continuación, recibirá el anillo, que va a ser situado en el dedo anular de la mano derecha. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. A continuación, le coloca la mitra. Pero antes era el solideo. Primero el solideo, efectivamente, y a continuación la mitra. El solideo, como nos explicaba el otro día, no ha dejado de ser una almohadilla también para esas mitras que antes eran tan aparatosas, porque hay distintos tipos de mitras. Las mitras, una historia preciosa, la de la mitra, es el símbolo de esa santidad. Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. A continuación, el báculo, un báculo que es regalo de la unidad pastoral El Salvador y Santiago, de la que fue párroco, y de las cofradías de ambas parroquias. De la cofradía de Nuestra Señora de la Balvanera, de la cofradía de San Pedro Regalado, y de la cofradía de las Siete Palabras, que ha sido realizado en Arte Valladolid. Pues qué gesto más bonito, ahí tenemos al nuevo obispo, que como no es obispo residencial, no ocupará la cátedra del obispo de la diócesis en la Catedral de Valladolid, sino que ocupará el primer sitial libre en la sillería del coro. Junto al nuncio, junto al cardenal amigo, el cardenal de Soros, don Braulio, don Francisco Cerro y toda la Catedral, que votayan aplausos, pues también, ante el nuevo obispo vallisoletano, que estará al servicio de la Iglesia Universal, en la congregación de liturgia y disciplina de los sacramentos. Este hombre tan valioso, este hombre tan ordenado, con una gran capacidad de trabajo, con su timidez también, con su profunda espiritualidad. Y su profundo conocimiento de la liturgia de la Iglesia. Cubicaritas, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Es un antífona que ha sido utilizado durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia, durante el lavado de los pies del Jueves Santo. Y este es un canto muy conocido en la comunidad ecuménica de Tessé, que fue compuesto por Jacques Bédier en 1978, que utiliza las palabras iniciales del estribillo. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Debemos recordar que en la edición del misal romano de 1970, se cambió su utilización para la procesión de la ofrenda en la misa de la Cena del Señor. Y que también se encuentra en libros de himnos anglicanos y luteranos actuales. Es un himno muy ecuménico. Me emociono en Aurelio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Continúa la misa con normalidad, con el credo de los apóstoles. Ese credo que San Ambrosio decía que es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a cultivar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y comienza la liturgia eucarística. No hay peticiones porque se han realizado anteriormente a través de las letanías de los santos. Y aquí tenemos a Tomás Peláez, a su esposa Maru Lozano, a su hija Isabel, la hijada de Aurelio García Macías, ambos tres primos del nuevo obispo, y a Mario, que es hijo de unos amigos, cuyo padre fue catequista en la parroquia de San Pascual Bailón, a la que asistió el propio Aurelio cuando era seminarista. Y al órgano Pilar Cabrera, el órgano Allen, interpretando a Juan Sebastián Bach, al trío en sol mayor en su catálogo de BWV 1027A. Una de las músicas habituales en los ofertorios de esta Catedral de Valladolid. Hay dos órganos, como ves, José Antonio, el que está situado encima de la tribuna, nada más entrar en la Catedral, y este órgano Allen, que Pilar Cabrera, organista también en la parroquia de San Andrés, y que ha dado tantas páginas célebres a esta Catedral, y tantas horas de cultura en torno a la música del instrumento rey, que es el órgano. Y que toca maravillosamente. Efectivamente. Música de Bach. Padre de esa música, también para la historia de la cristiandad, desde el mundo protestante. Acabando de ver ustedes a los jóvenes cofrades, que dentro de poco tendrán en Valladolid su encuentro nacional y que están colaborando en la organización de esta ordenación episcopal, en las cofradías de Valladolid, con don Aurelio. Tenemos que recordar también que don Aurelio fue conciliario de la cofradía de las Siete Palabras, en su paso por la parroquia de Santiago, y que junto con su presidente, Juan Pablo Ruiz Alejos, dio la vuelta a esa cofradía como un calcetín. Totalmente. Esa procesión del miércoles santo, esa procesión de regla, creo que en ella, cada miércoles santo, la palabra del nuevo obispo se encuentra muy presente. Desde luego. Porque el Cristo de las Mercedes, como atendió precisamente como párroco a esta cofradía, actualmente atendida por don José Eras, gran amigo nuestro también, pero como Aurelio García Macías entendió de la importancia de esa cofradía de las Siete Palabras en la propia parroquia de Santiago, y que era necesaria una procesión de regla, una procesión con su imagen titular del Cristo de las Mercedes, que él llegase hasta la catedral y que en la catedral cantase en el Miserere y además él realizase una oportuna meditación. Y luego en la parroquia del Salvador, que les recuerdo que esa fue su primera parroquia en la ciudad, en la parroquia del Salvador, atendiendo también la devoción al patrono de Valladolid. Y ahí nos encontramos Aurelio y yo cuando recibí el trabajo de coordinar esa exposición que realizamos en 2004. Él estaba haciendo la tesis doctoral en Roma. Aquí estaba como párroco insólidum estaba Francisco Sevillano, Paco Sevillano, y pudimos poner en marcha esa exposición en la ciudad del Regalado, que había sido una idea del nuevo obispo. Magnífica exposición, no te atreves a decirlo, pero ya lo digo yo. Yo solamente me acuerdo de los milagros que hizo el Regalado en aquella exposición, que fueron unos cuantos. Y este gran retablo dedicado a Santa María de la Catedral de Valladolid, es verdad que... que tuvo que enfrentarse a todo un pleito Juan de Juni en el que le apoyó Alonso Berruguete frente a Giralde. En definitiva, José Antonio, en la elaboración de este retablo que vemos situado, como decíamos, en esta catedral hace 100 años, lo que se estaba dirimiendo era la primacía de Valladolid o de Palencia en la escuela escultórica. Y ganó Valladolid. Ganó Valladolid porque Juan de Juni contó con el apoyo de Alonso Berruguete y después ya vinieron otros escultores que consolidaron esa trayectoria, sobre todo en el siglo XVII, Gregorio Fernández. Pero quiero insistir, es un retablo maravilloso que ha estudiado muy bien la profesora María Antonia Fernández de Loyo en su último libro sobre Juan de Juni, dedicado a la Virgen. Vemos a la Virgen en la parte central en la Asunción y de forma preciosa dos hombres que estuvieron en la vida de la Virgen, que fue su padre San Joaquín y que fue su esposo San José. Y en la parte de arriba, coronando, de la Virgen se desmaya. ¿Sí? Toda la Asamblea percibe el incidente de la Virgen, para iniciarse la plegaria eucarística. Sagradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, arriba de tus manos. Para la mano. Plegaria eucarística con el prefacio primero de las ordenaciones. Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu Iglesia y por tu siervo Aurelio Obispo. Y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para bien de tu Grey, al que pusiste como pontífice al frente de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de la comunión, y también se desprende de él cuando saludan al Santo Padre como signo de reverencia. Pero esto ocurre en todas, en todas las Eucaristías, presididas por un obispo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan, en nombre de Cristo, el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Señor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, la aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo. Cantamos el santo. Me han oído ustedes decir antes respecto al arzobispo de Burgos, que acaba de recibir el palio. El palio, para los no iniciados, no es lo que vemos en las posiciones de Sevilla, con sus vírgenes o de otras localidades. Ni es lo que vemos también en las procesiones del Corpus, detrás del Santísimo. Es una banda de lana blanca. Por ejemplo, don Ricardo lleva alrededor del cuello una banda en forma de collarín que va adornada con seis cruces bordadas en seda negra. Es una insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos. Se asemeja a una estola y se utiliza a modo de escapulario. Es una insignia que envía el Papa personalmente, que es bendecida personalmente por ahí y que es distintivo de su especial dignidad en la Iglesia. Es algo que mucha gente no sabe. Y que hoy lo tiene solamente don Ricardo como arzobispo metropolitano de esta provincia eclesiástica de Valladolid compuesta por Zamora, Salamanca, César Rodrigo, Ávila, Segovia y Valladolid. Y esa provincia eclesiástica con esas diócesis que son diócesis sufragáneas de la sede metropolitana que es Valladolid. Porque la diócesis es una demarcación de las antiguas provincias romanas. La Iglesia ha recibido muchas cosas precisamente de esa administración romana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. El nuevo obispo como primer concelebrante también participa en esta plegaria eucarística y el segundo concelebrante El nuevo obispo Artur Roch, prefecto de la congregación de liturgia y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Inglés de nacimiento y con el castellano de abertura de los seis años en Valladolid. Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógano, Juan y Pablo, Casme y Damian, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tu sierva Aurelio, a quien te has dignado promover al orden episcopal. Conserva en él tus dones para que fructifique lo que has recibido de tu bondad. Bendice y santifica que nos soprenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre tu poderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre, nosotros tu siervo, hablaremos en la comunión de un compositor muy importante, Tomás Aragüez, que lo fue en la adaptación de la participación del pueblo en estos momentos culminantes de la Eucaristía, a través de adaptar las melodías del canto gregoriano al uso de la lengua castellana, que es lo que hemos tenido ahora en el momento de la respuesta del pueblo a la consagración. Ahí tenemos el dián de la catedral, don José Andrés Cabralizo. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han presidido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos. Y Monseñor Marini, que confiamos en tu infinita misericordia, gran amigo del nuevo bispo, y encargado tantos años junto con Juan Pablo II de asistirle a las ceremonias pontificias. Machías, Barnabé, Ignacio, Alessandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeta, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él, bien. La asamblea lo ratifica con un amén intenso, profundo, sentido, solemne. Incluso con la participación de las trompetas y del órgano para entrar en el rito de la comunión con el rezo del Padre Nuestro. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonanme esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta no esos pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cantamos el Adnus Dei, Cordero de Dios, también perteneciente a esa Misa de Ángeles. Añus Dei, Vigodis de cada amor, Miserere de todos, Tenemos distintos sacerdotes también de las diócesis de Valladolid que pertenecen a este coro de amigos de San Felipe Neri, que desde la propia congregación de San Felipe Neri pues se está impulsando. Nuevo anillo del nuevo obispo. titular de Roddon, esa tierra catalana cerca de Lampurdá, de la localidad de Rosas, y cuyo último titular fue el actual obispo de Astorga, mientras fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Hace poquito tiempo abandonó ese título, que ha sido vacante poco tiempo, hasta que ha sido concedido a Aurelio García Macías. Hemos hablado de la congregación de San Felipe Neri, una congregación cuyo ministro ahora mismo es don Miguel Gallego García, gran amigo nuestro. Las medidas higiénicas, como ustedes pueden comprobar, son extremas. La Iglesia tuvo unas medidas higiénicas desde el principio extremas, lo que hicieron incomprensible algunas medidas gubernamentales de ciertas administraciones en el límite del número de fieles a asistir a la Eucaristía, porque siempre la conferencia episcopal dictó medidas muy concretas sobre cómo debía ser la comunión. Y muy estrictas en las medidas de las que fui testigo directo de cómo se realizaban durante lo más duro de la pandemia, en aquellos días en los que el cardenal persigía la misa dominical en una iglesia completamente vacía, la iglesia de Santa Clara de Asís, la misa dominical que les ofrecemos a través de las 7 y la 8 todos los domingos. El nuevo obispo también va a enfatir la comunión junto con el cardenal arzobispo de Valladolid, mientras el coro canta Tú eres Señor el pan de vida y ahí hablamos de Tomás Aragüez, ese composidor nacido en Albalate del arzobispo en Teruel con estudios musicales realizados en el Conservatorio de Bilbao que fue hermano de la Salle Un momento perdóname importante Un momento importantísimo que es impartir la comunión a sus padres Se hablaba de Tomás Aragüez el autor de este himno de esta canción Tú eres Señor el pan de vida Mientras fue profesor de música sacra en el Instituto San Pío X creó una copiosa producción de música religiosa destinada a la liturgia y desde 1973 su actividad docente se vinculó al Conservatorio de San Sebastián como catedrático de dirección de orquesta Nos sorprenderíamos José Antonio como te he dicho antes la gran cantidad de composiciones que cantamos en misa que son autoría de Tomás Aragüez Debemos recordar también que Aurelio García Macías y vemos algunos académicos es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid una fundación del siglo XVIII desde 2013 En esta catedral hay numerosos fieles procedentes de pollos de la ciudad del pueblo de la localidad donde nació ahí tenemos los españoles los españoles que les distinguen Lleva precisamente la fecha de la esta fecha histórica sin duda alguna cuando él vuelva en el mes de agosto previsiblemente pues en pollos se celebrará una eucaristía por parte de don Aurelio que será un momento festivo en la localidad para recibir a don Aurelio trabajador de los cielos porque dentro de muy pocos días don Aurelio partirá hacia Roma para proseguir su actividad en la congregación antes nos había recordado el cardenal arzobispo como afortunadamente hoy lo hemos contemplado con gran alegría en el telediario el papa ha podido rezar el ángelus y ha permanecido durante 10 minutos en el balcón del hospital Gemelli después de la operación que que ha experimentado desde hace una semana justo hace una semana y con buenos resultados como era de esperar la fila que quiere recibir de los fieles que quieren recibir la comunión de manos del nuevo obispo es mucho mayor que la de cualquiera de los otros obispos o sacerdotes que están ofreciendo esta comunión una catedral de Valladolid que precisamente con esa línea de austeridad esa línea del gregoriano tan propio del estilo clasicista de finales del siglo XVI pues a pesar de de ese proyecto inacabado siempre 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 es de gran belleza y especialmente yo me he percatado de en estas retransmisiones de televisión que hemos podido realizar de ella esa amplitud esa enormidad esas grandes proporciones con cada una de las capillas laterales dedicadas a numerosos a numerosos fieles a numerosos santos por ejemplo San José estamos viendo nuestro compañero Luis Amo que está comulgando en este momento San José en este año de San José bueno pues es una de las capillas más bellas que además tiene algunas de de las obras procedentes del convento de San Francisco o la capilla de San Fernando la capilla también de San Pedro Regalado con un lienzo lindísimo italiano sobre ese milagro de la de San Pedro Regalado saliendo del sepulcro para socorrer al pobre es una catedral austera pero que precisamente por esa austeridad llama a la oración invita a la oración beberemos la copa de Cristo es esta segunda composición de Cristóbal Hafter fallecido recientemente en mayo de 2021 en Villafranca del Bierzo y que es un compositor y director de orquesta perteneciente a la generación del 51 uno del grupo de artistas de vanguardia de la música española con la introducción de las técnicas musicales de la vanguardia europea bueno pues también está presente beberemos la copa de Cristo en este rito de la comunión en esa fila interminable que el nuevo obispo Aurelio García Macías tiene en esta catedral de Valladolid en estos momentos Cristóbal Hafter otro compositor también desconocido para el gran público y que desgraciadamente pues ahora que ha desaparecido algunos empezarán a descubrir como pasa siempre en nuestro país por desgracia lo que estuvo presente por ejemplo en la conmemoración musical quiero recordar del tratado de Tordesillas por ejemplo recibió expreso un encargo para poder contribuir con sus con sus composiciones precisamente a esas grandes conmemoraciones históricas debemos recordar también que esta catedral ha tenido pues su historia con sus torres esa torre clasicista bellísima del del primer proyecto la buena moza la buena moza como la llamaban que pudo verse afectada por el terremoto de Lisboa en 1755 aunque últimamente se ha publicado algún artículo que ha matizado hasta qué punto pudo verse afectada y que el arquitecto Ventura Rodríguez pues actuó para afianzarla finalmente se hundió en 1841 y después la torre actual que es una torre del siglo XIX donde participaron arquitectos como Antonio Iturralde y donde finalmente fue coronada por el sagrado corazón de Jesús que es una gran obra de Ramón Núñez y ahora en este momento de la comunión va a ser un momento musicalmente muy importante pescador de hombres de Cesario Gabarain que era que ha sido uno de los grandes himnos de los católicos después del concilio tú has venido a la orilla y no has buscado ni a sabios ni a ricos así como leíamos en la profecía de Amos si yo soy un pastor y tú me mandas a ser profeta tiene uno de los signos favoritos de Juan Pablo II vamos a escucharla si me permites hacer un símil e hiciéramos una lista de los 40 principales esta canción sería el número uno a todo que vayan Amén. 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 Pues va a nombrar capellán de su santidad a Gavarain, el profesor Gavarain, que es el autor, repito, de este himno, que han utilizado el coro de amigos de San Felipe Neri, la armonización que Beatriz Corona realizó para el viaje de Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998. Ahí tenemos como tanto el arzobispo de Toledo como el arzobispo de Burgos en profunda oración, están rezando, porque el que canta reza dos veces, José, efectivamente, y sobre todo con este himno, cuando se interpreta tan magníficamente como lo están haciendo, hace falta muy poquito más para rezar. Bueno, es que esta ordenación episcopal, por si se nos olvida luego, está teniendo una cuidadísima desarrollo musical. En esta oración después de la comunión, que no es el final. Te pedimos Señor, que lleves en nosotros a su plenitud, la obra salvadora de tu misericordia, condúcenos a perfección tan alta, y manténnos en ella de tal forma, que en todo sepamos agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. Y no es el final porque todavía nos quedan momentos, pues de enorme emoción. Y es precisamente la locución del nuevo obispo al pueblo de Dios. Y antes, acompañados de los dos últimos presbíteros que salieron de este presbiterio y se convirtieron en obispos, y fueron ordenados obispos, que es Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, y Francisco Cerro, que salió para ser obispo de Coria, Cáceres, y que terminó hace muy poco tiempo en Toledo, comienza la bendición por la nave central del nuevo obispo. Se ha salido de la nave central para dirigirse, precisamente, hasta la capilla del Sagrario. Con lo que él significa, con lo que significa para él, la capilla del Sagrario. Bajo los aplausos de tantos congregados, de tantos amigos. Y esto ha sido en los momentos de la pandemia, porque recordamos las entradas y las ordenaciones de otros obispos, como la catedral da para acoger a numerosísimos fieles. Y él se va deteniendo, lo va haciendo con mucho cuidado, con mucho sosiego, con entre sus paisanos de pollos. Entre sus paisanos de pollos, realmente emocionante. Es la alegría de los creyentes, porque uno de los suyos ha recibido este encargo tan importante en la Iglesia. El momento está perfectamente estudiado. Quien le ha acompañado en esa primera bendición, como en 2007 don Aurelio asistió cuando las campanas empezaron a tocar, porque un nuevo obispo salía de Valladolid, que era el obispo de Coria, Francisco Cerro. Y después, en el 2016, porque el Papa había nombrado un obispo en abril de 2016, auxiliar de don Ricardo, y que hoy es secretario de la Conferencia Episcopal, nuestro querido Luis Arguello, que estudió en el Colegio de Lourdes. Nunca se me olvidará recordarlo. Vamos a escuchar inmediatamente la primera locución como obispo titular de Rondón de don Aurelio García Macías. El hombre sereno que después de estas casi dos horas de emocionante ordenación episcopal, se va a dirigir al público que se congrega hoy en la Catedral. Bueno, el himno que han interpretado ahora mismo, en este momento de bendición, ha sido el Tedeum de Acción de Gracias, en la versión oficial de la liturgia de las horas. El Tedeum de Acción de Gracias ¡Gracias por ver el video! 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 día siempre. Finalmente, señor, gracias por la llamada al Ministerio Episcopal. Bien sabemos todos que no son tiempos fáciles para ser obispo en esta sociedad occidental, tan indiferente al hecho religioso. Nunca han sido tiempos fáciles. Da la impresión que estamos tan satisfechos de nosotros mismos, que no necesitamos ni a Dios. Y, sin embargo, la experiencia multisecular de la Iglesia sabe que el ser humano busca a Dios y que en lo profundo del corazón humano siempre hay un interrogante que trasciende su racionalidad. Por eso, como dice la lectura que hemos proclamado, Dios llama a algunos de sus fieles y los envía a profetizar, es decir, a anunciar el mensaje y la voluntad de Dios para su pueblo, no sin riesgos, como bien advierte la Sagrada Escritura. Es la misión que Jesús mismo encomienda a los apóstoles, como recuerda el Evangelio de hoy. Ellos salieron a predicar la conversión. Y la fuerza de su palabra iba acompañada de signos sanadores para los más pobres, enfermos e indefensos. Esta es la misma misión que continúan los obispos hasta el día de hoy y a la que el Señor me llama en esta tarde. Por la unción de su Santo Espíritu, he sido agregado al grupo de los apóstoles para continuar la misma misión confiada por Jesucristo a los doce. Antes que nosotros ha habido muchos otros obispos y después de nosotros seguirán muchos otros más, pero todos unidos por el mismo Espíritu, la misma fe, la misma misión. Cuando me preparaba hace unos días en silencio para esta celebración, rondaban tres palabras constantemente por mi mente y corazón. Quiero finalizar estas palabras compartiendo con vosotros lo que significa para mí cada una de ellas. La primera es servicio. Jesús mismo clarificó a sus discípulos que no había venido al mundo para ser servido, sino para servir. Solo sirve quien es humilde. No en vano, antes de recibir el Espíritu Santo, me he postrado por tierra, humus en latín, para significar mi miseria y poquedad ante la sublime gracia de Dios. El discípulo no es más que su maestro. El episcopado no es un honor, es un servicio, un servicio a todo el pueblo de Dios y a toda la humanidad para mostrar el rostro bondadoso, amable y misericordioso de Dios en el que creemos. El Señor me llama a un servicio. La segunda palabra es caridad. La liturgia de la ordenación insiste que la misión del obispo es un servicio de amor, un servicio de caridad para con todos, pero muy especialmente para los más pobres y marginados, para aquellos que sobreviven en las periferias existenciales. Hemos de prolongar los mismos gestos que Jesús, que mostró su misericordia particularmente a los que eran más excluidos y marginados. El Señor me llama a un servicio de caridad. La tercera palabra es comunión. El texto evangélico que hemos proclamado describe particularmente que Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos, es decir, no individualmente, sino en fraternidad. Y es que la misión a la que somos llamados los obispos no puede ser realizada como francotiradores, sino en comunión, como los doce. El Señor me llama hoy a un servicio de amor al pueblo de Dios, en comunión con todos los obispos, sucesores del colegio apostólico, para vivir y fomentar la unidad de todos los creyentes en Cristo y con todos los hombres. Gracias, queridos hermanos presbíteros que habéis querido acompañarme en esta tarde. Gracias, Metropolita Quirilos. Hablando de comunión, quiero dar las gracias de todo corazón a mi obispo. Hasta ahora, don Ricardo, porque ha sido siempre para mí un verdadero padre y pastor. Y la unidad se manifiesta sobre todo, la unidad de los obispos, en su comunión con el Papa Francisco, en quien vive el apóstol Pedro. A él mi filial agradecimiento por su confianza y muestras de cercanía fraterna. Ayer mismo el prefecto me entregó una carta personal del Papa. No tenía pensado decirlo, pero lo voy a leer. La última frase que me escribía el Papa en su carta. No te olvides del yello que llevas dentro. A ese escogió Jesús, a ese miró con ternura. Que esa mirada de Jesús esté grabada en tu memoria. Gracias, Señor, porque te has fijado en mi pobreza, en mi debilidad, para realizar un ministerio que me supera humanamente hablando. Confío en ti. Confío en la gracia del Santo Espíritu, que sana toda fragilidad y perfecciona toda deficiencia. Y te pido, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, de San Benito, cuya memoria celebramos hoy, y San Pedro regalado, junto con los hermanos que me acompañan hoy y con toda la Iglesia, que seas tú quien guíe mis pasos en la misión que hoy me encomiendas. Amén. Conciosa primera locución de don Aurelio García Macías. Importantísima. Nos ha confesado esa carta, esa última frase de la carta personal que le dedicó el Papa Francisco. No te olvides del yello que llevas dentro. A ese escogió Jesús. También le conoce bien el Papa. El Papa conoce muy bien a las personas que tiene alrededor. Y gusta de hacer del uso de las cartas y de las llamadas particulares. Cierto. Estar cerca de las personas. El Señor esté con vosotros. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, Aurelio. Y pues te hizo pontífice de su pueblo, te conceda felicidad en este mundo y el gozo en el reino eterno. Amén. Que el Señor te conceda por muchos años gobernar felizmente con su providencia y bajo tu cuidado al clero y al pueblo, al clero y al pueblo que te ha querido reunir en torno tuyo. Amén. Y tu pueblo, obedeciendo los preceptos divinos, superando toda adversidad, abundando en el bien obrar y respetando fielmente tu ministerio, goce de paz en este mundo y merezca reunirse contigo en la Asamblea de los Santos. Amén. Y a todos vosotros aquí presentes, también a los que has unido a esta celebración por los medios de comunicación. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendiga y os guarde para siempre. Amén. Finaliza aquí esta eucaristía, esta ordenación episcopal de don Amarillo. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Y aquí de nuevo, en esta procesión final, se pondrá en marcha también la fuerza del órgano Allen, con Pilar Cabrera, con dos compositores, Yelmó y Vernet, dos compositores del órgano francés del siglo XIX y del siglo XX, unidos en su sonata primera y en el fragmento de su Sinfonía Primera. Es una música, precisamente, para el final de las grandes ceremonias litúrgicas. Perdón. Debido a las medidas sanitarias, no habrá brazo al nuevo obispo. Sí que él estará aquí y nos repartirá el recordatorio. Pero, debido a las medidas de sanidad, por favor, no intenten abrazarle y menos besarle. Vamos a portarnos bien, que está esto subiendo mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Correcto aviso. Para que los sentimientos no desborden ese cuidado que debemos de tener todos frente a esta pandemia. Pues con estas imágenes vamos a despedir esta retransmisión que empezamos hace casi dos horas y media y que se nos han hecho cortas, Javier. Así es. Un gran acontecimiento que hemos vivido juntos, también desde esta catedral de Valladolid, rodeados de obispos. Nosotros estábamos rodeados en nuestro espacio de los obispos de otros siglos, en el episcopologio. Y les hemos querido llevar para ustedes cada uno de los momentos tan especiales de esta ordenación episcopal de Aurelio García Macías. Javier, como siempre, agradecerte tu colaboración, tus aportaciones históricas y de todo tipo y a nivel personal. Mi agradecimiento por tu amistad. Muchísimas gracias igualmente, José Antonio. Gracias también a todo el personal técnico de la Ocho Valladolid por su trabajo. Y voy a personificarlo en una persona, si me permiten, en la persona de nuestro realizador, Javier Pinilla, que no se ha perdido uno solo de los momentos importantes de esta celebración. Gracias a todos, de verdad. Y a todos ustedes, queridos espectadores, nuestro agradecimiento por conectar con la Ocho Valladolid para seguir este momento histórico para Valladolid, para su provincia, para el municipio de Pollos y, en definitiva, para todo el orbe católico. Muchas gracias, de verdad, de corazón y hasta una próxima ocasión.